Madre mía, la que se ha liado ayer antes del día de Goku. Esto que os voy a contar realmente es brutal, ya hice un vídeo sobre Dragon Ball Super y el regreso. Hoy tenemos noticias y estoy aquí en el canal de Dragon Ball para daros la mejor noticia que un Saiyan os puede dar. Todo empezó con una filtración, han salido cosas hoy, salieron cosas ayer. Gente, bienvenidos al canal y si amas a Goku y amas Dragon Ball automáticamente tienes que darle al botón de like en este vídeo, te va a encantar. Gente, nueva película de Dragon Ball confirmada, Dragon Ball Super regresa en 2022 y me vas a decir, Mark, ¿tienes pruebas de ello? Pues claro que las tengo y estoy en el canal realizando este vídeo para enseñaros las pruebas de la nueva película de Dragon Ball Super que se va a lanzar en 2022. Es algo realmente espectacular e increíble que tengamos una nueva película y el regreso de Dragon Ball Super en 2022. Digo regreso de Dragon Ball Super porque la película trata de Dragon Ball Super y va a regresar en formato película. No sé si va a volver a ver una serie, todo indica que sí, ¿vale? Pero bueno, os voy a enseñar las imágenes para que las veáis, las miremos todo el mundo y veamos que realmente Dragon Ball es la gallina de los huevos de oro, tanto de Toei Animation como de Bandai Namco con sus videojuegos y demás. Bien, eso salió ayer en la página de Toei Animation, se les escapó, hoy están en mantenimiento. El link lo habéis podido ver a través de mi Twitter o a través de muchos youtubers o creadores de contenido como puede ser Mr. Kytos y un montón de gente, ¿no? Que realmente se dedica a lanzar noticias de verdad, noticias de calidad de Dragon Ball. No, yo esto simplemente, como sois fans de Dragon Ball, jugáis conmigo al Xenoverse 2 y demás, os lo comento para que lo sepáis y estéis informados. Pero realmente esa gente es quien da todas las noticias, ¿no? Por así decirlo. Salió esto que estáis viendo aquí, que es una noticia de la película de Dragon Ball Super. Cuando ponías el ratón por encima, en la cosita que te sale en Windows de color blanca que te dice todo el texto, te ponía que una nueva película de Dragon Ball Super está por venir y se anunciaría en el Día de Goku. Hoy estamos a 8 de mayo. Mañana, 9 de mayo, es el Día de Goku. Y además, lanzan la página web de Dragon Ball oficial a nivel global. Tendremos app en el móvil, podemos entrar en la página web. Un montón de cosas que se vienen para el Día de Goku. Creo que están armando algo grande, tengo el presentimiento, para Dragon Ball. Que vas más allá de los juegos, de las películas, de la serie. Va más allá. Van a crear un realmente ecosistema que nos va a encantar. A mí me parece realmente increíble todo esto. Tenemos la noticia, Toy Animation Marks Goku Day with a surprise. Marca Toy Animation, pone ahí en el título, como sorpresa para el Día de Goku. Pues bueno, una nueva película. Pero es que la cosa no acaba aquí. Esto se filtró ayer, día 7 de mayo. Hoy, día 8, han lanzado esta filtración. Esta cosa que veis aquí arriba, aquí justamente, es un mensaje, entre comillas. Esto sí que está filtrado, lo otro está, digásemos confirmado, de Akira Toriyama. Akira Toriyama, donde dice que una película de Dragon Ball diferente está en desarrollo. Una película donde van a haber nuevos escenarios, nuevas batallas, con un enemigo. La gente ya está empezando a hablar y especular sobre cuál puede ser ese enemigo, por así decirlo. Pero bueno, este es el mensaje que se supone que mañana el Diego Kuto y Akira Toriyama tiene para nosotros. Me parece realmente brutal, me parece increíble que regrese Dragon Ball Super. Yo ya lo dije, no sé si va a regresar o no, pero había que esperar. Y creo que este es el momento para contar una noticia de calidad en el canal, como venimos haciendo con los videojuegos Dragon Ball Z Kakarot, Dragon Ball Xenoverse, con todo eso. Estoy muy contento de esta noticia y yo creo que esto nos va a venir bien. Y vamos a ver de qué trata la película. No sé si mañana dirán algo o simplemente la van a anunciar y tendremos que esperar meses para ver de qué trata la película. Me parece algo espectacular el contaros esto. Y solo por eso necesito, necesito no, más bien se merece este video que llegue a los máximos likes posibles si eres fan de Dragon Ball. Os voy a ir informando mediante videos. Dragon Ball Super regresa en 2022 y nosotros, ojo cuidado porque esta noche vamos a empezar a jugar en directo en el canal de Twitch, que tenéis en la descripción, al Resident Evil 8 Village. Ya hemos completado el Resident Evil 4, lo vais a tener en el canal secundario, este pedazo de juego, que es una auténtica barbaridad y truquitos y demás también vais a tener en el canal secundario. Y nada chicos, yo me despido. Gracias por estar aquí, darle al botón de like, disfrutar de un buen fin de semana. No olvides activar la campanita, darle al botón de like y decirme en los comentarios ¿Qué te parece que regrese Dragon Ball Super en 2022? ¿Y qué crees que van a lanzar sobre Dragon Ball Super en 2022? ¿Cuál creéis que va a ser el enemigo nuevo con las batallas nuevas? ¿Va a ser Moro? ¿Va a ser Granola? Yo creo que va a ser Moro porque es muy épico. Pero bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Gracias por estar aquí y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!